Porque en LG creemos que la buena música hace nuestra vida mejor, invitamos a unos amigos para que nos compartan su música favorita y así convertir cualquier situación en momentos que suenan bien. Presentamos tu playlist Suena Bien. La playlister de hoy, Martina Orrego. Hola, soy Martina Orrego, soy conductora animadora también de Radio Los 40. Soy fanática de la música y por eso elegí estos audífonos tone free para sentirme totalmente envuelta en el sonido. Martina, en este sobre va la misión de hoy. Necesitamos que nos compartas ese playlist para... Música para trotar bajo la lluvia. No soy de trotar todos los días, pero obviamente me ha tocado ahí un poquitito de lluvia de vez en cuando. Tienes 20 minutos para hacer este playlist. ¿Estás preparada? Siempre preparada y estoy entusiasmada también. Pero antes una duda, ¿con qué tipo de música empieza esto? Le voy a sorprender. 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! Got a s Risk9 ¿Cómo vas, Martina? No vas a querer parar con las canciones que estoy poniendo. 9,IN Raina no. Oh, got a show. Martina, eh, Martina. Pum. Tiempo listo. Cuéntanos de tu playlist. Vas a trotar bajo la lluvia pero como un profesional Y cuéntanos cómo funcionaron los Tone Free El volumen perfecto, buen sonido, buenos bajos, nitidez O sea, lo que necesito para disfrutar de mi buena música y de mi música además haciendo deporte ¿Nos compartes tu playlist? Pero por supuesto, se los voy a dejar por acá para que la guarden, para que la compartan también si es que quieran Y para que la disfruten cada vez que quieran salir a trotar bajo la lluvia Gracias por venir Martina, te vas a... Gracias a ustedes, a disfrutar de la buena música y a disfrutar del deporte y del buen sonido